¡Susno! A mí no me ha llegado nada A mí no me ha llegado A mí tampoco Chéquenle, chéquenle, ¿cómo no? No, no, sí es cierto, estoy diciendo mentiras Ya ves, güey ¡Chingada madre! Lo que regalaron fue... Fue unos lentes de corazón, güey Es todo lo que dije No mames No sé, güey Pero eran varias, ¿no? Eran tres Y yo solamente encontré los lentes Que son los amarillos y los rojos ¡Los hackers regalan más cosas, güey! ¡Los hackers! ¡Los hackers! ¡Niveles! ¡Niveles! Sí, güey, niveles y dinero ¿No me dejó entrar, güey? ¡Mande, mande! No, 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 no ¿Me invitaste al grupo, no? Yo creo por la de social, probablemente, güey Sí, por social Al inicio, al inicio Sí, ajá, yo creo que sí Ah, pero ¿invitaste al lobby primero? Al lobby, sí Al lobby, sí Ah, ok Estoy en el lobby Sí, sí, sí En el lobby, sí O sea, estoy en un lobby Ah, va, va, va Yo también, yo también Sí, todos, todos Bueno, ahí ando, ahí ando Ah, ni me echarlo Yo siento que nomás fue una barbacoita que me cayó mal por estar todo el día afuera, güey No mames Un estornudo y sale todo En una de aquí de la colonia, güey, de la 3M2 of May Ajá Pero... Ah, la dejaron todo el día afuera, güey, o sea, la compraron en la mañana a las 11 Ah, sí Y me la chingué hasta como a las 11 de la noche, güey Sí, no, ya estaba echada De hecho, cuando la calenté ¿No debemos de comer? Olía No, no olía, pero tenía como que se veía como babita, como burbuitas Espumocita, sí, sí, sí Ajá Y ahí dije, verga, ¿será o no será, güey? Pero me la decidí chingar y medio de arrepenturía Vamos a comprar Bueno, ahí vemos luego, sí Ah, buena, eso no valió la pena Ah, buena, estaba chido, güey Ah, me metido Ya con eso, ya con eso Ya con eso la roma, ¿no? Ya con eso la roma, ¿no? Eh, güey Es la peor que podía pasar, ¿no? ¿Y la camionetona ya o qué? ¿O...? El... Me la dan... No, me la dan la otra semana, güey Ya, sin falta Me la querían dar el viernes, pero yo les llevo mi torneo, güey Y luego cancélelo a la verga y vaya por su camioneta, ¿qué tiene? Ah, que sí, güey Sí Con la letra como dicen por ahí, güey Deja el ataque caseando, tío, y ya ¡Ay! 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 ¿Yo qué? Que no sea la primera vez que lo haga, tío, pues ya Ajá ¿Verdad que sí, güey? Sí Espera, qué chido, güey ¡Felicidades anticipadas, güey! Se viene... ¡Que trabajen los jodidos! ¡Hala, güey! ¿Qué pedo, qué pedo? La MG La MG, tío, ¡guau! La MG, tío, tío Una Yiguagua, ¿no? ¿Sí? ¡No mames! Ni en toda mi vida trabajando puedo juntar esa cantidad ¡Necrón, gracias por el rey papi! Bienvenido No sé la de Latman ¿Qué o qué? ¡Habieron pagados! ¡Ándale! ¡Si tan solo hubieran sido dólares! Ajá Si hubieran sido dólares, cabrones Yo recuerdo, güey Oye, jatake se quedó atorado, ¿ah? ¿Alguien que le hable? No, no, aquí estoy, perdón, no ¡Ay, perdón! Échale bracito Verga, jatake, qué pedo es Amor, güey Nunca le hablo mal Nunca le digo nada Que no cabe este pedo No, perdóname, jatake, perdóname Te acuerdas que habíamos dicho que Focus es el tío ¿Qué? ¿Por qué verga Focus yo, güey? ¡Como en real! ¡Pinche pelote! ¡Qué pedo ahí, güey! Hazle, jatake, hazle Tícher, I'm stuck, tícher Hola, Gondrach ¿Cómo estás? I'm stuck I'm stuck, step, tícher Solo a mí, peguenla al que está ganando No, sí No, sí Me le van a dar el busco en campeón Elija la morra No puedo, güey Hasta que ya te invité a la de social Mi papá de domingo no trabajo Ah, voy, voy, voy Así que tampoco puedo Ah, güey, voy Te pusiste tus moños, güey Sí, claro Pues ya voy a pagar esa cantidad Que me sea como Dios quiera, ¿no? Sí, pues sí Le he perdido El tío tronando de los dedos Y a mí me das lo que pidas Así como, güey Ajá, y me la pones Me la bañas en champaña Bueno, yo quiero que haya dos tiendas en tanga En el cofre Pero flacas Para que no me lo aboyen Mañana 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 Echando de champaña, güey Con una bolsa de aguacates cada uno, güey Ajá Así, güey Y un kilo de aguacates adentro, chingues Como de video musical de rapero, güey Pide mucho, chingues Pide mucho, tío Güey, por cinco mil varitos se arma ese pedo, güey Sin problema, güey Y contando el trampeador para la señora que limpia la champaña, güey Sin pedo, güey Oye, Zafiro Te quedó muy bien tu video hoy, güey No te había felicitado, güey ¿Mi video? Sí, el que subiste Instagram haciendo Pompi Muy bien Ah, sí, sí Te va a jalar del pinche gimnasio, Zafiro, eh Está quedando bien, güey No mames Está quedando bien, güey Sí, sí, sí No dejes de ir, Zafiro, por favor Para que me tiren un pedote y me lo trague todito a la verga Eso sí, güey Para que le he hecho lo que maldito Y aquí, culero Hasta una pinche liga le iba a jalar del jalón, güey Tu puta madre No mames No mames Le vale verga, güey ¿Por qué me prenden la mecha? Yo estaba tranquilo jugando carritos y se me hablan de eso Y luego te hablan de eso Y luego viene 14, güey Luego viene 14 Y ni un bombón te van a dar A mí no como es uno, ¿no? Si te van a regalar algo, ¿no? Lo guardó mínimo Esperemos y sí, como dicen mañana, mañana va a ser frío Chaquetón Chaquetón, ¿no? Desperdido, güey Que se desgarre la mano Ahí los invité al caer Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no, no ¿A qué te voy? No, no Uno y medio Y di que te fue bien Uno Uno y medio Uno y medio Uno y medio Ya el otro Ya el otro Ya el otro Ya el otro Tampoco es maratón, güey El otro es un juego entre venirse o calambrarse La cuma Es una off-road Off-road No, no, no Off-road Son dos vueltas, eh Le puse dos vueltas Van a hacer algo larguitas Ok, ok ¿Con qué mató? Ok La primera, la manches Sánchez La chanches Ahora sí que no manches, ¿no? Con la semana de mamá 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 Empezamos con todo, mamá Mamá Ah, mira, el chapéu que dice de carnaval, güey Es ahorita, eh Está el carnaval Está el carnaval, ¿no? Sí, sí, sí Y se acaba el carnaval de aquí también, güey Ay, se acaba, de hecho, sí, señor Carnaval de Cuernavaca Y carnaval en Cuernavaca ¿De Cuernavaca, güey? Fíjate, no sabía, eh ¡Hala, chaval! Es como la que se veía, güey Es como la que se veía, güey Es como la corona, ¿eh? Aquí te quiero la... Dejarla a Guzmán Para ir a ver a la chica Coca-Cola ¡Uf, uf, uf! ¡Miezo! ¡A la puma, amiga! ¡Ándale! ¡A la puma, amiga! ¡Seú! ¡Puma! ¡Seú! ¡A la verga! 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 ¡Como sos pendejo, güey! ¡A la verga! ¡A la! ¡A la! ¡A la verga! ¡Está medio fufurufo, eh! ¡Esta medio riqui! Mira, triquitrack, a todas las... ¡A la puma, puto carro! ¡A la verga! 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 ¡Es para arriba! ¡A la verga, güey! ¡Es para arriba! ¡Esto si es off-road, güey! ¡No mamá! ¡Donde caiga, güey! No hace inglés, güey. ¿Qué es eso? ¡Ay! Le puedes un rampito, eso me gusta Que le pongan las rampitos Sí. ¿Qué ves? Mira, mira, mira. ¡No! ¡Quítate a la verga! ¿Qué está entregando, Num Num? Pistaches, güey. Pistaches. ¡Ay! Yo tengo cacahuates. Te paso unos. Cacahuates, pistaches. ¿Compraste la del Costco, la monzota? No, la del Sam, güey. Es que la del Costco… Como es pura sal, no me gusta. Me gusta sal y pimienta. ¡Qué rico! Yo dije… No, pues es que la sal me cae mal. No, qué verga. Mejor que la tenía pimienta, güey. ¡Minchico! ¡Hola! 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 ¡A ver, me salió buen otro, güey! ¡Es de tan picositos esos, güey! ¡Tan picositos tan buenos! Como es traer al Costco, al… Estamos bien lentos, ¿no? Aquí en la arena, sí, güey. Sí, pues es que es un road, güey. Sí, es motocross, perro. No creo en Fórmula 1, güey. Sí, de verga, ¿no? ¿Cómo que no son como mis patrullas, güey? Nada, así que chiste. Ajá, güey. Debes que vuelan en un segundo y aceleran a 312. ¡A la verga! ¿Al ataque? ¿Qué pedo, mira? ¡Esas son las buenas, tío! ¡Esas son las chidas! Sí, güey. ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Vamos, gordito! ¡Agarra el rebufo, güey! Agarra ahí de la colechita, güey, de ahí agarra… ¡Ese pinche Delta se sabe de todos los atajos, güey! ¡Ese pinche Mario Kart! ¡Qué pedo! ¡Una semana más, güey! ¡Oye, güey! ¿Qué le pasó, tío? ¿Qué le pasó así? ¿Qué le pasó, tío? Te fue a la galerga, tío. De repente salió el tío ahí del arbustín. ¡El carro, el carro, el carro! ¡Ay, ay, ay! ¡Me desmayé! ¡Hágale tutú! ¡Al cajón! ¿Cómo llegaste? ¡Rápido, güey! Yo digo que Jarlacke va a estar ahí volando. ¡A la verga! ¡Alguien se dio suerte! ¡Hagúanse! ¡Ah, qué su madre! ¡Qué mala suerte! ¡No, puta! ¡Me va a quemar a tu cojo, güey! ¡Se la agarra, se la agarra! ¡Ya choca, Jatake! ¡Hijo de su, güey! ¡El alca va ganando! ¡No choquenla a él! ¡Júgelo! Si no es Festo, Festo está mamado. ¡Me rebasaste, güey! ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Pocorrea! 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 Bueno, bizcochón, no bizcochito. ¡Júgale! ¡Mi rolezón de canela! ¡Chíngale! ¡Ay, sí se atoja, eh! ¡Sí! ¡Ah, mira qué barla! ¡Ah, mira qué barla! ¡Ah, mira qué barla! ¡Ah, mira qué barla! ¡Venga, una vuelta, eh! ¡Una vuelta! ¡Uf! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Nadie me da rebujo, güey! ¡Chinga tu cola, güey! ¡La cague esa, bro! ¡A la verga! ¡No saltan! ¡Échale a mi profe! ¡No mames! ¡Vamos, güey! ¡Por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos, tío! ¡A por ellos, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah, todavía están 17! ¡No vao! ¡Yo no choqué! ¡Me chocaron! ¡Hala, chaval! ¿O qué? ¡Ah, se troló! Es que venían viendo los checkpoints, güey. ¿Valeo, verga? ¡No mames, güey! ¡Espérense, gordos! ¡Pero el chapadé que va allá adelante, güey! ¡Bien pro, güey! ¡No me digas, tío! ¡Ayuda, tía! ¡La verga, tío! ¡Me puedo poner nervioso! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Me salvé, me salvé! ¡Ay, por qué no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Pero no te choqué, güey! ¡Sí te choqué! ¿Quién, yo? No, yo. No, yo. No, yo. A ver, decidense. ¡Ay, perdias, mira nada más! ¡Tú o yo, Tache! ¡Quítese, tío! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Se quema! ¡No mames! ¡Lo acabo, güey! ¡Lo acabo, güey! ¡No, güey! ¡Ataque! ¡Yo nada más te recuerdo una cosa! ¡Mandad una verga al David! ¡Por menos que eso! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Lo desvalaron al tío, güey! ¡Mataron a mi persona! ¡Mira, cría cuervos y te sacaran los ojos! ¡Ya sé, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Pero eseparent parece más un manatee que un cuero! ¡Es un increíble! ¡Es un increíble! ¡Es que es increíble! Sí, güey. Se tomó en serio su rol y le explotó al tío. Mm-hmm. Él dijo… El jate que dijo, eh, que iba por el tío, güey. ¡Vámonos, güey! ¡Y eso qué! ¡No importa, güey! Es verdad. Son muchas mentiras. Sobre advertencia no hay… ¿Cómo? ¿Cómo era? Engaño. A la aportación no te desacarán los ojos los cueros. Sobre aviso no hay advertencia. ¡Aquí va, activa, activa! ¡Deja de pegarme! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡No mames, tío! ¡Pégale! A ver, a ver, a ver, me toca a mis ataques. Viene muy sensible el tío hoy. ¡Ciérralo, tío, tío! Ponía la piel infinita hoy, mira. ¡No mames, se pasó, tío! ¡No mames, se pasó, tío! ¡Pásame, tío! ¡No mames, se le puso! ¡Pero! ¡Nomás desapareció la motita! ¡Era muy gran solución, tío! ¡No mames, se me puso! 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 ¡V***, tío! ¡Nadamas le di un toquecito que es lo peor de todo! ¡A un lado, abuelo! Sí, pero un toquecito tú, un toquecito de ataque, un toquecito del Delta, güey. Así que, pero yo que me encuentro... ¡Pero yo estaba hecho que no venía hasta el fondo! ¡No me puso un toquecito! ¡No me puso un toquecito! ¡No me puso un toquecito! ¡No! Me puso un toquecito que abajo, tío. ¡V***, v***, v***, el brinco, el brinco, el brinco, el brinco, el brinco! ¡¿Qué v***?! ¡¿Qué v***?! ¡¿Qué pasó?! ¡No mames, se me puso un toquecito! ¡Se mamó, se me puso un toquecito! ¡¿Qué es esta?! ¡¿Qué pedo con la pinche pista esta, güey?! ¡No! ¡Sácate a la v***, puta carrera mal hecha! ¡¿Qué v***?! ¡No, es qué es esta puta mamá! ¿Chocaste conmigo, janta qué? ¡Oye, ya, ya! La rampa a un lado, ¿no? ¡Y chocaste ahí, creo! ¡Iba de frente, güey! ¿Y salió para arriba? ¡Con cuidado, profe! ¡Sí, sí, güey! Tío. Tío. No. Eres el pendejo, güey. Ese pinche carro que... Ah, perdón, tío, soy yo. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ay, no mames! ¡Vamos, Zafiros! Virga. ¿Cómo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, puma, amiga! ¡Hola, puma, amiga! ¡Hola, puma, amiga! No, esto es pendejo. Quítate, güey. ¡Hola, puma, puma! ¡Hola, puma, puma! ¡Hola, puma, puma! ¡Hola, puma, puma! ¡Las rampas, joder! ¡Más de lo que ayudan, hijos de su pinche! ¡Como quisiera agarrarse! ¡Pero está bien verga, güey! ¡Deliciosas y lactosas! ¡Pero está chistoso, güey! ¡Ven ese verga, güey! ¡Ya viste quién fue! ¡Ya viste quién fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí se pone peligros, eh! ¡Ay, no! ¡Puede ser, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Cómo ibas tan rápido! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Pues por buena conducción, güey! ¡Pero puto juego mierda este, güey! ¡Hala, güey! ¡Diez años y nunca arreglando a sus mamás! ¡Te regrese, profe! ¡El tío está haciendo trampa! ¡El tío está haciendo trampa! ¡El tío está haciendo trampa! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡No se pase! ¡No, no! ¡Tú chocaste conmigo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Mira, güey! ¡Se va a chacar! ¡Se salita la cagó! ¡Se salita la cagó! ¡Se salita la cagó! ¡Yo no la cagué! ¡Qué pedo! ¡Hala, güey! ¡Sin querer te choqué, güey! ¡No fue mi intención! ¡Ay, sí, pendejón! ¡No! ¡Contigo no traigo pedo, mi caguay! ¡Es que eres pedo! ¡Échale, puto! ¡Hala, merga, la merga! ¡Foto finish! ¡Foto finish! ¡Lo que quieras conmigo con eso! ¡No, no! ¡Jatake, no! ¡Jatake! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Yo salí volando, güey! ¡No mames! ¡Yo salí volando, güey! ¡No mames! ¡Yo salí volando, güey! ¡El Jatake me pegó a mí, güey! ¡Yo te pegué a ti, creo, güey! ¡Creo que así fue lo mismo! ¡No mames! ¡Se pasa de verga, putos animales! ¡Ey, pinche, me caguas, hijos! ¡Hijos de verga, güey! ¡Veerga, güey! ¡Para cagar espalos, biche! ¡Yo te iba a mandar, pinche! ¡Se nos peló bien cabrón del TC, güey! ¡Qué malvado! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Cuéntenos. Narre los hechos, tío. ¿Cómo se siente al respecto, tío? Cuéntenos. ¡Malve, fraga! ¡Nos hay tres mesesitos! ¿Troleaste? No, yo no trolee, güey. ¿Viste tan mal hecha esa puta rampa? No, güey, pues es que... Yo venía bien, papi, concentrado en primero, liderando como si nada, güey. Y la pinche rampa... Toda malpuesta. La de esquivar, güey. O sea, lo único que tienes que hacer es poner rampas y checkpoints. Me dan ganas de la verga. Y ni siquiera pudo poner bien las putas rampas. No pensé la de esquivar también como esquivo, güey, que cuando yo freno a él no, güey. Mira, pero está bien. Está bien pasar por desapercibido para que si no se mediquen en las face to face. Ok, esperemos que sí. Ahora sí me leyó. Siempre leo, mi amor. Siempre. Ay, no fui. No fui yo. Según yo no fui. Cuatro minutos treinta, me cago de esa hora. Eh, güey. Ya sé cómo lo hizo, pero mira. Ajá, güey. Puro rebobo. No sé, güey. Le picé todos los botones. Hizo el combo, ¿no? No sé, güey. No sé, güey. Diez años, güey. Capón, pon mods para el vicio. Ah, es que no es telita. Legionario, gracias. Único, me necesito. Necesito una inteligencia artificial para el chat, güey. Donde pueda activarlo y decirle al Naibot que ponga vicio. Qué mucho, mi tío. Son bien groseros, güey. Son un kilómetro, doce vueltas, está bien. Sí, doce vueltas, está bien. A ver. No merecen vicio, dice el Cilios. Gente, ¿qué onda, güey? Un kilómetro. Son cinco minutos, güey. Ya te aburriste del pinche DVD, vamos, güey. Que se la pelan. Con Mario Kart. No, no dura nada, güey. Es un kilómetro, te digo. Un kilómetro, son doce vueltas, güey. 50 segundos por vuelta, dije. Ah, pues ahí está, güey. Ahí está, güey. Le ponemos 20. Ahí está, güey. Para ver, güey. Para ver, güey. ¿Eh? Ponle 10, güey. Veinte minutos de carrera, güey. Mírame, caguas. Van a ser doce para ti. El que quieran, eh. Ah, está bien, está bien. No me pasa nada, güey. Si no, haz tus carreras y pon tus vueltas. Yo la última vez tuve mala experiencia con el que tiene barra. No las vas a ganar, güey. No te puedo, güey. Sí, verdad. Ese como que se atora mucho. ¿Y hay premio por ganar? Ya agarraditos. Sí, güey. Qué bueno, güey. Una chotota, güey. Pregúntale al tío, güey. Un armaño. Un armaño. Un bimbelo. Un armaño. Un armaño, güey. ¿Qué carrito? El que quieran, es el gusto. El T20. El T20. Va, Motín. Vamos. Ya me puse el T20, güey. Qué bueno. Tampoco es mi amor. Así es. ¿Eso te dijo el árbol? Está bien. Pudos, eh. Pudos. Pee. Este pinche Rainbow Road. Qué pedo. Para meterlo. Pienso, p***. Me chocó, me chocó. Y todo el perro, güey. Pee. 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 Verga, verga. Verga, verga. Verga. Verga, verga. Verga, verga. Verga, verga. Verga, verga. Verga, verga. Tienes caca en la cabeza, güey. Verga, verga. Verga, verga. Verga, verga. ¡Ven a echar otra vez lo que adelgazó, hombre! ¡A la verga, ni se ve nada de esto, güey! ¡Pero no conmigo, ni vejo, güey! ¡Andre, pendejo, qué bueno, güey! ¡Perdón, güey! ¡Ey, imbécil! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, güey! ¡Está muy angostito, güey! ¡Está muy angostito, güey! ¡Está muy angostito, güey! ¡Sí, güey! ¡No se la verga, güey! ¡Ya no va a haber piedad, güey! ¡El pendejo que tenga delante! ¡Chúpele, Lee! ¡Chúpele! ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué no al que te sacó, papi? ¿Por qué no hay que alcanzar al siguiente, güey? ¿Aquí no se disfruta la verganza? Es demasiado pendejo para distinguir... ¡Abuli! ¡Ay! ¡Ah, güey, ni te empuje, güey! ¡No te toque ni nada! ¿Cómo? ¡No te empuje! ¡No, no te empuje! ¡No, no te empuje! Bueno, vamos a inventar, ya sabes que no te toque, güey. No te empuje, ¿eh? No, no, no te empuje. Por favor, maneja de bien, güey. ¡Hay que correr limpio! ¡Esta mamá, güey! ¡Que sea su habilidad! ¡Que sea su habilidad! ¡No, que me estén chocando, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mira, pinche Zafiro mierdero, güey! ¡Arga, se me la vio mi pego, güey! ¡A la verga! Tiene que vengarme con alguien, Germais. ¡Ey, nada de pedo, güey! ¡Yo voy a estar así todo el día también, hija! ¡Ay, ey, ey! ¡Sempre, siempre, siempre! ¡Tú, mi cabrón! Espérate, ¿no era mi cabrón? ¡Ay, tío, güey! ¡A la verga, qué pedo! ¡Ay, mi cabrón! ¡Ay, mi cabrón! ¡Ay, profe! A ver, agarramos los caminos, traía rebufo, güey, por eso. ¡Ay, se me está leyendo bien, cabrón, güey! ¡Qué pedo, tío, tío! ¿Por qué me pegas? ¡Se me laggeó, güey! ¡No, güey! ¡Córrele, pachanque! ¡No, güey! ¡Qué pedo se viro, ¿por qué no hagas que fuiste, güey? ¡Que me ames! ¡Lag, lag, se me está laggeando, güey! ¡Qué picolá! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Dije que se me estaba laggeando! ¡A mí no se me laggeó, güey! ¡Dije que se me estaba laggeando, güey! ¡Dije que no le reconozco el pinche tono de voz al verga, güey! ¡Hijo de eso, güey! ¡A ver, en qué tono le dijo, en qué tono le dijo! ¡Se me sale laggeando! ¡Se me sale laggeando! ¡Lo dijo en fa menor, güey, desguro! ¡Fa menor, va, va, va! ¡Es una fa menor, güey! ¡No, no, 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 eso es venganza, güey! ¡Me reconozco ese pinche... ¡Safiro! ¡Mala, verga! ¿Qué? ¡La verganza es mala, güey! ¡Son unos arrimones de compa! ¡Vente, Rimón! ¡Voy a la derecha, a mí de ahí! ¡Voy a la derecha! ¡Son unos arrimones de compa, güey! ¡Ay, lagge, lagge, lagge! ¡Es como en cierta zona, güey! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Ay, no mames! ¡Me fue la verga! ¡No! Creo que es la pista, güey, pero ahí también está medio laggeando. ¡Ese lagge, ese lagge, lagge! ¡No! ¡Me lleva la verga, güey! ¡No me llego de la verga, ya lo digo, güey! Bueno, yo no tuve que hacer nada. ¡Ah! Con la mirada, güey. Espérate, compadre. Espérdese de la alberca, compadre. ¿Qué? ¡Llegale, compadre! ¡Llegale, compadre! ¡Llegale, mirale! Cuando volteó hacia atrás, se me la había mascargado. Oigan, ¿tien cree que el Buero Viajes llegue para el Xandaman B? No. ¡Ah! ¡No! ¡Qué verga! No, llega el 18, ¿no? Y luego se vuelve. ¡El bus me saca! ¡No va! ¡No va! ¡Ese menos la pinche mamada, güey! Y le falta el viajecito de boda también, para festejar el año. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se va a hacer las lunas! ¡Un poco! Sí, pues... Probablemente. ¡Oigan, ya vino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pásale! ¡No le puedo pasarme! ¡No le puedo pasarme! ¡Ayuda de este, güey! ¡Se respetuoso! ¡Ey! ¡Ey! Sí. O sea, llevas al Levy, güey. ¿Qué, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Me pareciste ahí, güey! ¡Te lo juro, 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 güey! ¡Me pareciste! ¡Te lo juro, güey! ¡No me pareciste! ¡No me pareciste! ¡Necesito! así con mi tío, güey. Está tirándome vergasos a mí, güey. ¿Qué, güey? Tío, si usted quiere, yo le ladro. Guau, guau. El otro pinche, carajo. ¿Quieres conservar su bequeteada? Hace bien, hace bien, güey. Después de lo que hizo, tiene que hacer algo para conservarlo. Y sí, es ataque. No mames, él te lo acaba de pegar un vergaso. Hay que cuidar el changarro, porque hay mucha fiera por ahí. Noo. Le tocan terrenos al jataque después de lo que hizo, güey. Sobre todo uno aquí anda queriendo tumbar tu changarro, güey. Un tal A.V. No, no creo. ¡Qué madre, güey! Son mulags de pedo, güey. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, tú qué chocaste primero, güey! ¡Cuál, yo te choqué primero! ¿Te hubiese también tu A.V.? No, 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 no. Verga, güey, pensé que era mucho, güey. Me alcancé a frenar, tú. ¡Ay, verga! ¡No, puta madre! Es que lo saco a la... Verga, vencida, verga, güey. Ya me pasó eso, güey. Ya me pasó eso, güey. ¡Ya me pasó eso, güey! ¡Profe! Es que dije, dije, no puedo frenar, güey. ¿Cómo está, profe? Ya me dice, ya me dice. Unas vueltas que está bien cortito y no frenes también, güey. ¡Ah, profe! ¡Ah, profe! ¡Tres cero, güey! ¡Tres cero, güey! ¡Mamá, mi hatola! ¡En chinga, en chinga, en chinga, en chinga! ¡Mam! ¡No me... ¡No! ¡Mamada, güey! Me estrandelada. ¡Guau, guau! ¡Por saltarme esa mamada! ¡Jajajaja! Se mamo, wey ¡Cuidado, mi cagüace! ¡Ay, no mames! ¿A la verga que te pasaron, Germays? ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Hijo de! Se me la heo, se me la heo, wey, te lo ju... Se quedó con la agua, wey ¡Puey! ¡Uy! ¡Qué trece, la verga! ¡Una buen puta madre! ¡Pio, pio, pio el ataque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ta mal! yo me voy a alejar de ahí porque parece ser que está pegrino ay no a la verga no es cierto yo no he hecho nada yo no he hecho nada que traes hoy wey andas desatado está en celo por el 14 por favor le suplico gordura legal, 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 ay guay valió verga ya está sintiendo agarrele un pero no es amada te pasó este pedido te veo bien cagado te va a despedazar su pitito a pura chaqueta ahora que tiene papi que tiene amor a ti mismo también eso se celebra por supuesto hasta que quede costra ahí te voy ya sé ahí te voy no sé quién dijo lo de llagas ahorita oye dir te tengo una pregunta pero debe salir más dime dime te la ha chaqueteado con el traje de mariachi puesto wey a la verga no wey no como que no papi te lo juro que no pero 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 las siguientes canalistas me vuelven a preguntar ok oye no podemos olvidar viste el mariachi que se cayó a la alberca wey sí wey no mames está bien verga porque son los dos POBs wey ajá me da cura que nomás volteando y se va el violíncito volando no mames ojalá me pase algún día wey y esté en este hombre ajá te bebeco no mames ojalá wey directo a los Zedlampas ajá que verga a la verga con eso ay no wey no le quiere frenar profe un poquito ay no ay profe déjame tío déjame tío tío quiero hacer nada al tío wey gracias no le iba a hacer nada al tío wey no le iba a hacer nada al tío wey no le voy a esperar al tío entonces wey a que venga el tío fíjate tu manita me atiño te habló pinche y gordo ala verga ala verga ahora admírate me cayó un mergazo a mí también wey no y ese mergazo de gratis puta madre ay si apante yo también ajá 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 a wey pase mi trofeo en segundo lugar una vuelta una vuelta una vuelta hija wey no mames no safiro chinga tú no wey ala verga ya tenemos tiktok gente no wey no wey o sea yo esperándote no y te caíste todo pinche idiota no y aparte porque quedé en tercero wey o estaba mal esa no quién sabe no no mames hija hija no mames profe salió volando bien duro no no me hiciste volar tenía que desquitarme con alguien me cago así ay puto vas a ver ahorita con quién te vas a desquitar ay no no se digan cosas feas quiero mucho hijo de la verga si no tantas tantas que me debe profe tantas que me debe ya me tocaba en pedo me espero wey agarra el rebufo y así me paga wey qué no entendió órale pero pues la vuelta y ya estrenamos 3080 o seguimos sin instalarla el silencio lo dice todo wey sí ya lo instalé ya casi ya casi la quería para detener la puerta wey ándale no te da tiempo wey meterme uy tampoco es ni bonita hombre tampoco es ni bonita ojalá ojalá estés mejor bonita cuál tienes ahorita David la 30 o la 10 o la 20 rezagra 48 besitos besitos papu a la verga a qué es esta mamá esa es buena arquitectura wey sí wey no estabas tan peor wey amigos esta es una modelada nueva no sé cómo está el peor la que se ve a ver qué peor explícanos explícanos no sé de qué van es como tipo rápidos y furiosos con persecución y todo el peor algo así como el need for speed más guantes ándale unos vamos de polis otros vamos de de corredores wey a la verga policía de ladrones maya y nos tenemos que chingar mutuamente creo que sí yo creo que alcanzar a los corredores las luces tiltilantes y luego los de este es que no dice nada no dice nada y el rostec pronto va a sacar la vista ya casi acabo todavía hay hay tres tres escritores ahí dice nivel de búsqueda máximo tres estrellas ajá ok va entonces nos van a estar chingando punto a punto nos van a estar chingando qué carro qué carro el comet el comet el comet el comet se ve bueno se ve bueno dice un helicóptero así va a haber persecución sí o sea a todos nos va a seguir la policía y tenemos que estar amigos yo creo que el que llegue el primero a la meta ¿no? ajá pero supongo que te pueden reventar le puse tres le vi que tenía tres pero tres está bien tres es helicóptero vean mamalo el Sebas si tocan el equipo de Alca Cuervo Delta todo a que ganan ay chupas ay perro se te van a hinchar los labios venga perro si les subió el tráfico nada más amigo a la verga pues sí ahora 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 es como rápido es furioso güey ay no mames pero faltó la chichona ay está chingona güey ay no mames tu puta madre son checkpoints güey que pasaron de verga checkpoints loco ay no mames ay no mames espérate verga hijos de su puta madre güey no voy a salir aquí no voy a salir aquí no voy a salir aquí ahí viene ahí viene ahí viene la policía hijo de su puta madre ahí viene ahí viene ay no nos van a perseguir estos son los que distean güey ay no policía se van a reflear bebé señor justicia ay pues puta madre güey ala verga a verga a verga a verga chafiro 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 tú solito a la madre a la merga a la puta no es posible que no le hayas atinado a la chaval cuidado un túnel creo que es por abajo no a la merga me están disolando es que no le atino güey con el teclado ay la quebradita ah con razón güey si te mega mamaste güey ay a la izquierda tengo que la cara nomás de pendejo güey tío no mames ¿cómo que izquierda atarado no mames no, 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 yo decía por ti güey a la verga a la verga el helicóptero güey ya llegó el helicóptero ya llegó el helicóptero a la verga espérate a la verga no mames no mames me dispararon me dispararon me dispararon los judiciales me dispararon los judiciales con cinco se haría mucho más castro ay con esta puta madre la cimero esta mierda güey si hubieran todo con una mía mi camión madre están disparando verga los helicópteros te van disparando también hijos de la verga güey cuidado sumi sumi saludos a la verga qué pedo con el cierre de estos no se me mamaron a este pinche putos polis profesionales ve esta mamada güey a la verga no verá por aquí pendejo ok sí 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 se le pasaron de verga no mames me cerraron con todo no mames por dónde coño es güey creo que a la calle hijo de su puta madre no mames la cagué pero bien cabrón no mames güey por otro lado sí güey ya me di cuenta no mames qué pendejo estoy güey está bien verga así con la presentación güey está muy buena pero eso tiene que estar no mames la perrera la perrera la perrera la perrera mames eso güey es la mamada me está mamada tienes ese pinche rojo estúpido güey mucho tarado güey no chido mames ya de huevos este perrito güey ¿por qué me persigue nada más a mí este hijo de la verga güey Zafiro viene el helicóptero pícale güey es el puto baby ya lo voy a dar tú te fuiste a estampar manibis míralo qué bueno qué bueno qué bueno no 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 güey no eso es traerán muy fuerte güey no me perdí bien sabroso güey GG no güey me perdí bien GG sí gente GG ¿y de cuánto es la multa güey? no mames güey no güey todavía el 10 meón de más güey no vete a la verga güey la mitad de loot ah perro el 10% de loot no 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 la mitad güey no 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 pendejo nos ganó el Zafiro chida como muy chida la verdad es que esta yo ya la había jugado güey no cuenta güey tampoco sí no seas mamón güey naaa vein tú no eres policía güey se las cosas funcionan se mamaron los policías güey qué buena atrapada me metieron no pero yo me salieron a todos güey llegué el cerebro del cerebro de los policías güey eres tú un nivel 5 estaría perro no estarían blindados y toda la la no el seré curado güey porque nada más no hay que sacarle la vuelta pero con algo con algo más rapido ¿me vas a dedicar una? pero entonces estas son de Rockstar esas son de Rockstar sí sí por los carros se supone que son los de Drift no los de Tuneo son los de Drift esta sí está buena son de Rapaman bien chido debemos debemos de modificar uno para que esté bien verga y así usarlo todo gracias